Hola chicas, yo me llamo Tana. Les hablo desde mi carro como la vez pasada porque resultó bastante divertido hacer esto como de car station. Hoy vamos a hablar de algo super interesante. Este tema tiene que ver con el trabajo. ¿Qué pasa con el trabajo o en la ropa para trabajar? Realmente todas pasamos yo creo que la mitad de nuestra vida en esa oficina, en ese trabajo. Hay todo un tema en este rubro de la ropa para trabajar. ¿Qué pasa ahí? Uno, que tenemos que rompernos el cráneo para saber que llevamos todos los días porque las chicas tenemos esa cosa de no querer repetir. La segunda cosa es el sentirse cómoda. En realidad es super importante que cuando vayamos a trabajar nos sintamos cómodas porque a veces nos tocan jornadas larguísimas. Si tienes algo que no te está aportando y te está restando, o sea, si te estás sintiendo incómoda, ahí hay algo que no está funcionando. Entonces yo te recomiendo siempre buscar la comodidad. Bueno, como verán he armado tres looks y con esos tres looks les voy a dar algunos tips más. El primer look que les muestro es un clásico de clásicos. Utilizar pantalón negro de un corte muy sencillo, de repente un poquito pitillo, con una blusa que tenga algún detalle como esta aquí, que es la que estoy usando, y los flats. Como estamos utilizando dos prendas de color negro, como por ejemplo el chalequito y el pantalón, decidí ponerme unos zapatos que le agreguen un poquito más de color, un poquito más de onda al look completo. Y bueno, el tip está en agregarle color a tu look si es que vas a utilizar prendas de color negro. Para el segundo look decidí estilizar un poquito mi cuerpo utilizando esta herramienta que hace poquito les comentaba, que es utilizar colores de una misma gama como para verte mucho más larga, como para que te veas como un bloque completito. Y si queremos romper un poco estos colores como tan llanos y tan lavaditos, por así decirlo, porque son colores claros, le podemos agregar un toque de color, un toque intenso con unas balerinas. Como las balerinas que estoy usando, que son unas balerinas animal print, o sea, si quieren que no les saque heridas y cosas así, pueden utilizar o curitas o hay unos accesorios que ven en Aldo o en Steve Madden, que les voy a mostrar ahorita, que son como soportes para no hacer heridas en el pie. Entonces, bueno, básicamente ese es el segundo look. ¡Me lo logré, me lo logré! ¡Saluda, saluda! ¡Saluda! Y para el último look decidí ponerme... me encanta mi bebé, es que le gusta aparecer. Y para el último look decidí ponerme un vestido de rayas que compré hace poco en Sibila, que faltó ponerlo en el haul. Y, bueno, este vestido lo utilicé como uno de mis zapatos favoritos del año, que son unos zapatos que compré en Aldo. Tienen una suela bastante ancha, es súper, súper cómodo. El tip de esto es que te atrevas a utilizar vestidos con zapatos chatos y sobre todo vestidos que son un poquito largos. Pregunta, pregunta... ¿Y de Lourdes? ¡Lourdes! ¿Cuáles son mis tips para estar cómoda con los zapatos flats? A mí no me faltan, uno, plantillas. Dos, curitas. Tres, hay unas cositas que son como unos jebecitos que los pones en la parte de atrás del tobillo. Siempre ese spot, ese punto logra lastimarse con diferentes zapatos. Y la otra es la curita, pero la curita a veces es muy delgada, entonces no te logra cubrir bien esa parte. Te puedes poner panties, estas en nylon, para el frío, ya sea si tienes pantalón o falda. Si vas a utilizar pantalón, puedes utilizar estas panty medias, por así decirlo, de nylon. Hay unas súper delgaditas imperceptibles de color piel. Vamos a la otra pregunta. Adri Rosé. El truco está en agarrar ciertos colores parecidos dentro de la misma gama y hacer un look completo. Y de esa manera te asaltas de un gran palo, edificio. Y así te vas a ver más delgada. Y después, podría ser utilizar pantalones siempre a la cintura o faldas a la cintura o vestidos que marquen bien tu cintura o correas. Y también sacos, sacos que tengan como cinturones. De esa forma también tus piernas se van a ver mucho más largas. También cola alta. Cuando te amarras el pelo, se te afina toda esta parte. El cuello destaca más. Entonces, eso es una forma también de estilizar tu cuerpo. Y utilizar prendas de repente, o sea, sacos o abrigos abiertos de tal manera que también haga una línea en tu cuerpo. Bueno y nada chicas, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este Car Sessions con Cuarto Sessions. Y por favor, les pido que se suscriban, que me den todos sus comentarios, que me digan qué video quieren ver próximamente aquí. Y gracias porque, no sé, está lindo esto de YouTube. Les quiero agradecer mucho por todo el apoyo. No sabía que iban a comentar tanto y les iba a gustar. Así que, bueno, nada. Un beso y ya nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau. 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 Gracias.